Honor a quien honor merece, el reconocimiento es para todo el equipo de servicios urbanos, en especial la dirección del medio ambiente, todo el equipo de la dirección del medio ambiente, que estuvieron muy pendientes. Arrancamos el programa de Reverdece, porque tenemos que generar conciencia en las futuras generaciones de que el espacio público es de todos, de la comunidad, y por eso el Reverdece involucra a los niños y niñas en poner su granito de arena para tener mejores áreas verdes. Electricities of the World era un distintivo que podía visibilizar este esfuerzo que están teniendo los gobiernos locales, entonces es muy importante reconocer que para México, alrededor de sus 2.500 municipios que existen y de las 16 alcaldías que hay en la Ciudad de México, es muy importante reconocer que solo 14 ciudades tienen este reconocimiento en México y una de ellas es la Miguel Hidalgo. El espacio público es un tema prioritario para esta administración y va muy ligado con todo lo que tiene que ver con áreas verdes, con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Tenemos que ver más allá de nada más cuidar una planta, un árbol, es conciencia en el medio ambiente, y así lo hemos hecho. A nosotros en la Miguel Hidalgo nos apasiona la Miguel Hidalgo y el servicio a todos ustedes, a los vecinos. El Reverdece impulsa por medio de la comunidad a recuperar y diversificar la paleta vegetal del espacio público por medio de la capacitación y adopción y apropiación del espacio público. Los guardianes del parque buscan fomentar la participación activa de los vecinos en la gestión y mantenimiento de los parques y jardines públicos, promoviendo una cultura de corresponsabilidad y compromiso social.